Bueno, hoy vamos a contarles la historia de un jugador de fútbol. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Tiene que ver con el deporte? No, no tiene nada que ver con el deporte. Le vamos a contar la historia de Gavino Sosa, un jugador de fútbol del año 1920 en la República Argentina. Y vamos a contarle no solamente su vida deportiva, sino un hecho muy particular. Jugó 24 años vistiendo esa camiseta, la de la Liga Rosalina, la de Central Córdoba. Era el único caso, porque normalmente los jugadores cambian de clubes, pero él no. Siendo jugador de Central Córdoba, integró en 14 oportunidades la selección nacional, conquistando con ella 6 goles, 4 de ellos en un mismo partido, en Santiago de Chile, Copa América, el 20 de octubre de 1926, cuando Argentina derrotó a Paraguay por 8 a 0. Integró también otros combinados de fútbol. La Copa Nacional de Carvarela del año 1934 le ganó a Racing en la final. En el año 1931 empieza el profesionalismo en el fútbol. Y ya había jugado más de 15 años en primera este hombre. Y fue codiciado para jugar en otros clubes, pero nunca quiso dejar su central Córdoba. Y acá viene lo que yo les quería contar. Gavino Sosa fue un exquisito jugador de la Liga Rosalina. Jugó, cuentan, después de 20 años como jugador del club, se va a retirar. Entonces, los dirigentes del club decidieron hacerle un regalo como agradecimiento por no haberse ido a otros clubes cuando lo llamaban de otros lados. Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacerle un regalo a este hombre, a Gavino Sosa, por todo lo que había hecho por el club. No solamente los dirigentes, sino que los socios del club también hicieron un aporte. ¿Para qué? Mantienen en secreto, para lo que fuera una gran y verdadera sorpresa, le iban a regalar una casa. Cuando la casa ya estaba comprada, lo llaman a este hombre, a Gavino Sosa, y le preguntan, Gavino dice, ¿qué desea? No, no jugó en boca. Gavino dice, ¿qué desea usted como regalo por todo lo que ha hecho por el club, por todos sus años de jugador de fútbol? Claro, todos esperaban que dijera una casa, ¿no? Bueno, la cuestión es que Gavino hizo silencio. Los dirigentes, bueno, esperaban la respuesta obvia. Che, me gustaría tener una casa. El jugador levantó la vista y con una tímida sonrisa dijo, y yo quisiera una muñeca para mi hija. La humildad de un grande, por supuesto, no solamente le regalaron la casa, sino que también le regalaron la muñeca para esa niñita que tenía ahí. Increíble el pedido lleno de humildad de Gavino Sosa, que podría haber pedido la casa, que todo el mundo en aquella época, el sueño era tener la casa propia, como hoy, pero no, él le pidió una muñeca para su hija. No, una hermosura. Decime si no te emociona, porque vos decís, sí, le estaban dando la oportunidad de que eligiera. ¿Qué regalo querés que te hagamos? Y él pidió una muñeca para su hija. Me encantó. Una cosa de lobo. Sí, sencillo, humilde y el amor por su hija. Hermoso. Muy lindo, me encantó conocer a este señor. Bueno, nos vemos en un ratito.